La Fundación Horacio Zorraquín es una entidad civil sin fines de lucro, fundada en el año 1997 por la señora Adela El Hortondo de Zorraquín, con el deseo de contribuir con la educación del país. La organización lleva el nombre en homenaje a su hijo, quien sostenía. ¿Qué distinta sería nuestra Argentina si cada persona asumiera con compromiso y responsabilidad sus deberes, grandes o pequeños, públicos o privados, en la familia, el estudio, el trabajo y la sociedad? Hoy lleva adelante este legado familiar su otro hijo, Julio Zorraquín, quien es el principal benefactor de esta obra, que continúa con gran convencimiento. A partir de esta convicción, la Fundación se dispone a trabajar en el ámbito educativo, generando propuestas que promueven la formación y el ejercicio de la responsabilidad, como hábito fundamental en el desarrollo integral de las personas. La Fundación Horacio Zorraquín apoya el trabajo que realizan los docentes, conociendo su rol y compromiso, deseando motivar su vocación como agentes de cambio social y acompañarlos en su camino. Nuestra misión es colaborar con la educación en responsabilidad de los niños y jóvenes de nuestro país, a través de la implementación de programas educativos. Nuestra visión, anhelamos una Argentina en la que cada persona asuma su propio proyecto de vida de manera responsable y comprometida, en pos del bien común. Nuestros valores, profesionalismo y calidad en la implementación de nuestros programas, acompañamiento personalizado a nuestras instituciones educativas, transparencia en la administración de recursos, trabajo conjunto con las instituciones que comparten nuestra misión, compromiso y responsabilidad en la ejecución de nuestras acciones. Nuestros objetivos institucionales, contribuir con la educación de nuestro país, a través de programas educativos que favorezcan el ejercicio responsable de los valores, favorecer la práctica del ejercicio de los valores dentro de la currícula escolar, concientizar a las familias y a la comunidad sobre la necesidad de la inclusión de los valores, promover el ejercicio de los valores morales por medio de herramientas que estimulen el desarrollo personal y social hacia el uso responsable de la libertad y la participación activa en la comunidad, brindar asesoramiento educativo dentro del ámbito nacional y apoyar e incentivar las iniciativas locales que alimenten el bien social. Organizaciones que apoyan nuestra fundación Utri Redo, Fundación Magdalani, Consejo Publicitario Argentino, Fundación Pérez Compán, Misiones Rurales, EDUCED, Manos Abiertas Salta, Fundación Cuba, Asociación Conciencia, Banco Galicia, Fundación Flecha Bus y Universidad Católica. Hoy nuestra propuesta es abordar los valores dentro de las instituciones educativas. El programa Educar en Responsabilidad es una propuesta concreta para trabajar la temática de los valores, buscando la promoción, la formación y el ejercicio de los mismos, tomando como eje la responsabilidad. Es un programa gratuito, dirigido a instituciones de educación formal y no formal, de gestión privada, pública y rural. El objetivo del programa es concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de educar en valores a niños y jóvenes como eje en la formación integral de la persona y de la sociedad. El programa Educar en Responsabilidad se sustenta de un vasto marco teórico en donde sostenemos que la educación en valores es indispensable en la formación integral de la persona, promoviendo en cada educando la capacidad de definir y asumir su propio proyecto de vida. La escuela primaria es una institución tradicional en el sistema educativo argentino. En ella, se educa a los niños a fin de acceder a un crecimiento madurativo, psicológico y cognitivo significativo. Por eso, no puede ser considerada únicamente como un lugar donde se provee el saber, sino como un espacio donde se estimula a ser, teniendo en cuenta a la persona como un ser integral. Es por eso que la escuela tiene cuatro finalidades básicas. Garantizar el acceso a los saberes, prácticas y experiencias culturales relevantes para la realización integral de las personas. Brindar saberes y experiencias necesarias para que luego puedan intervenir en diferentes asuntos públicos y comiencen a participar de la vida ciudadana. Promover el desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, la solidaridad social y el juicio moral autónomo, incrementando su capacidad de conocerse y cambiar, de conocer el mundo e influir en él. Proveer las herramientas necesarias para que continúen sus aprendizajes más allá de la escolarización básica. El programa Educar en Responsabilidad une estas cuatro finalidades elaborando actividades teórico-prácticas para implementar en el aula. Los valores son el fundamento de la dignidad de la persona y los ideales de perfección que motivan su crecimiento y desarrollo. Son algo objetivo y tienen validez con independencia de nuestra subjetividad. La adquisición de los mismos forma a la persona orientándola al amor, que es el valor supremo que da sentido a la vida, educando su inteligencia para conocer la verdad y su libertad para elegir el bien. Los valores se organizan en nuestra experiencia personal y cultural en forma de preferencia o escala de valores. La educación en la responsabilidad promueve una constelación de valores en todas las áreas de desarrollo humano, haciendo que la persona crezca en su capacidad de responder y actuar libremente orientando sus acciones hacia el bien y la verdad, conociendo y aceptando las consecuencias de los propios actos. El programa Educar en Responsabilidad se implementa en tres etapas sucesivas e inclusivas. En su primera etapa, alumno-docente, ofrecemos a las instituciones educativas los recursos y el acompañamiento pedagógico necesario para la implementación de 12 libros educativos que favorecen la formación en responsabilidad. Este material contiene actividades prácticas, las cuales se desarrollan directamente en el aula, transversalmente con la currícula escolar. En su segunda etapa, Escuela-Familia, proponemos a las instituciones la realización de talleres destinados a los padres y coordinados por cada equipo docente. En cada uno de los talleres se realizan actividades y dinámicas que promueven la toma de conciencia por parte de las familias sobre el rol que ocupan como agentes primarios en la educación en responsabilidad de sus hijos, recibiendo estrategias y materiales para promover en sus hogares la responsabilidad como hábito. En su última etapa, habiendo hecho cómplice a los alumnos y a las familias, incentivamos la elaboración y el financiamiento de un proyecto de extensión a nivel institucional que aporte valor a la comunidad, en que la escuela está inserta, promoviendo el compromiso con el bien común a través de los diferentes valores puestos en práctica. A partir del año 2007, el programa Educar en Responsabilidad recibió las siguientes declaraciones de interés. Interés educativo, otorgado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Interés legislativo, otorgado por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Interés educativo, otorgado por el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. Interés educativo, otorgado por la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Interés educativo, otorgado por el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. Interés educativo, otorgado por el Consejo General de Educación y Facultamiento de la Provincia de Costa Rica del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Interés educativo, otorgado por el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos. Interesa art y lien en bloque de lo profesor del Este de Madrid. Interés educativo, otorgado por el Consejo General de cuáles, Gracias.